El Ministerio de Cultura del Ecuador, Dirección Provincial Hoja, presenta en el recital verso a verso con guitarra del cantautor lojano Toulouse. Buenas noches, damas y caballeros. Que las guitarras suelen, los charangos, los pingullos, las flautas y las quenas, y el bombo oficie de tambor mayor para el ataque, con el folclor vestido de paisano, sin nada militar en el atuendo, vamos dándole al pueblo en nuestra historia sitio más ancho. Estos versos fueron escritos hace 40 años en Guayaquil, por el admirable poeta lojano Carlos Eduardo Feramillo, en alusión al trabajo artístico del cantautor Tulio Bustos, protagonista de esta velada. ¿Quién es Tulio Bustos? Resulta un tanto paradójico, como decía Manuel hace un rato, hacer la presentación de un personaje ampliamente conocido en los escenarios locales, nacionales y extranjeros. Pues sus canciones se han regado obsequiosamente por el mundo, y el mismo Tulio las ha llevado en su voz a recorrer los largos caminos que llevan a todas las provincias de la patria nativa, a Perú, a Chile, a Argentina, Colombia, Cuba, en nuestro continente, y a Rumanía, en la distante Europa. Tulio Bustos es cantautor en la mayor dimensión de la palabra, compone canciones, escribe poemas, y acompañado él mismo por la guitarra, las interpreta, llevando a muchos rincones del planeta el mensaje de nuestra tierra poética y musical. Hace poco tiempo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja, y la Universidad Nacional de Loja, compartieron la tarea de publicar el libro Verso a Verso y con Guitarra, y de editar el disco compacto en formato MP3, que contiene 73 de esas canciones. Desde luego, lo que está en el disco es solo una parte de lo que contiene el libro, porque la producción de nuestro prolífico cantautor, al momento, se acerca a unas 200 composiciones, muchas de ellas grabadas en discos de acetato y digitales. Es que, por obra y gracia de sus raíces ancestrales, en Tulio se han juntado mágicamente vocaciones que exaltan los seres de estas tierras. Profunda devoción frente al esplendor de la naturaleza, exquisita sensibilidad frente al amor y la ternura, entrañable solidaridad con los humildes y desposeídos, indomable rebeldía frente a la iniquidad o la injusticia, y una extraordinaria capacidad para labrar armoniosamente la palabra y los sonidos. De ahí que la temática de su canto se eleva a exaltar a la luna, a las aves, a las flores, a la lluvia, al paisaje de su pueblo, al esplendor del día o la serenidad de la noche, a los recuerdos de su madre, a las vivencias del amor hogareño, a los héroes rebeldes que nunca figuraron en los tratados de historia. Allí están como testimonio y a manera de ejemplo algunos títulos de sus canciones tomados al azar. Rosa del Anochecer, Mariposa Galáctica, Gorrión Amigo, Colibrí de Nube, Geografía Frotal, Paisajeando, Pequeña Ciudad, Pequeñita Ciudad, Los Ojos de Mi Pueblo, Tu Poncho al Viento, Papá, Romedia María, Mi Linda Mamá, Camilo, Pablo Soñador, A mi Niña, Mujer, Juntos los Dos, Ser Tu Vino y Tu Libertad, Pueblo Mío, El Che, El Negro Alejandro, O esa composición que se titula Naúm Briones, inspirada en el cantor guitarrero, peleador, personaje real y legendario, erigido como emblema de rebeldía y de justicia social. Ese Naúm en quien unos cuantos ojos ven la encarnación del enemigo al que se debe perseguir hasta matarlo, en tanto que otros ojos, los millares de ojos del pueblo humilde, lo ven como la encarnación de la solidaridad, de la honestidad, de la heroicidad, de la justicia. Ayer nomás, al recordar el 76 aniversario de muerte de Naúm Briones, el pueblo de Sosoranga exaltó su gratitud al héroe popular, y en ese recordatorio se hizo escuchar la canción que le dedicara a Tulio Bustos, admirador y pariente cercano de Naúm, en cuya letra le dice, De tu pueblo humilde, su dolor recoges, te aguardan querencias, solidarias voces, Briones tu apellido, Naúm es tu nombre, desandas caminos por el pueblo pobre, viajero sin tiempo, sueños tu equipaje, náufrago del viento, la flor tu andamiaje, repartes la vida conquistando un mundo, cerrando la herida que el dolor no pudo. Esta noche nos aprestamos a reverdecer el espíritu con algunas canciones del amplio y variadísimo repertorio de Tulio. No pude sustraerme al encargo honroso que me hiciera mi entrañable y viejo amigo de sueños y bohemias para intervenir con esta breve presentación, y lo hago con enorme agrado, pues me parece muy relevante que la segunda Bienal de Artes Musicales inaugure la programación del 2001 con dos programas lojanísimos. El festival en recuerdo a Naúm Briones realizado anoche en la plaza de Sosoranga y el recital verso a verso y con guitarra que se va a cumplir de inmediato. Programa en el cual lucirán las canciones musicales y poéticas de Tulio Bustos, su voz, la voz de su esposa Raquel, la de sus hijos Camilo y María Soledad, la voz de Carla Román, Ruth Villamagua y Vinicio Cueva, y lucirá también el acompañamiento de los extraordinarios maestros Julio Bueno, Carlos Freire y Rafael Milla. Muchas gracias por hacer la atención. Seguidamente tenemos la entrega de un reconocimiento al ingeniero Tulio Bustos por parte de ASA Cura. ...de artistas populares de LOCA, quien la preside, la doctora Magistral Carlota Ortega Sangenés. Quiero hacer la entrega de mérito al reconocimiento, al mérito artístico. Hoy contaremos con el acompañamiento musical de Gabriel Lozano en la guitarra, Luis Jaime en la segunda guitarra, Diego Villamagua en la percusión, y William Palacios en los teclados. Carla Román viene a este programa para abrir la parte musical. Su canción, su voz, y obviamente su belleza, parodian al espejo de sus sueños. Su arte ya lo conoce nuestro pueblo, canción que endulza la sonoridad vivencial del paisaje lojano. Artista grande y generosa para su tierra y el mundo. Hoy, interpretando los poemas-cansión de nuestro maestro Tulio Buscos. Con ustedes, con nosotros, Carlita Román. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De él, en mis manos no se lo falla Seguí, hacia lo que me adores más Para ser tu consuelo, en un momento Tú existir Para ser tu consuelo, en un momento Tú existir Poesía devenida en música, o música a manera de poesía, es ahí la cuestión Pero de cualquier forma, cuando Tulio Bustos se embraja en sus canciones En plena cara, se deja sentir el hábito del arte Esto piensa Euler Granda Por otro lado, Fernando Casombera Dice, Tulio Bustos Ha desatado las palabras que ha venido guardando en el secreto cristal de la memoria Y las ha dejado volar tan alto Como ellas han podido El poeta ha escogido para su lenguaje que comunica y estremece La música que va de la copla al soleto Y de la rima al romance Entre guitarras reales y laudes imaginarios Tulio cumple su vocación de trovador universal Continúa con ustedes Camilo Bustos Bueno, que viva la música lojana Eso es Vamos a cantar un galacito De mi padre Lamento Con las palmas, ¿no? Nos ayuda Y de la música lojana ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! El día va amaneciendo, me salgo de la boca Y los ojos se han quedado, me han dejado el sol Y los ojos se han quedado, me han dejado el beso ... Otras mujeres y niños acá no nos van a luchar Otras mujeres y niños acá no nos van a luchar ¡Vamos a ser mío! ¡A ti con aquel trabajo! ¡Vamos a ser mío! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se llama... Todos los héroes. Aquí sí tienen que acompañarnos con unas palmitas. Otra vezita, por favor. ¡Esto! ¡Que se escuchen las palmitas! ¡Amen allá! ¡Por este sector! Me siento que hay que buscar la luz entre todos los dedos. Se encuentra la selva de origina en los alegros. La noche trajea un vino de guitarra a ser donada. El canto de su camino dentro de su joyada. Les vamos a contar a tus descanso. ¡Amen allá! ¡Amen allá! ¡Amen allá! ¡Amen allá! Muy bien, les aplausos a ustedes. Muy bien, les aplausos. Muy bien, les aplausos. La cantadora dama joven que con su voz hace milagros. Ruth Angélica Villamaba. Cada arpegio de su voz es una flor perfumada en la memoria colectiva de su gente. Proviene de una familia de cantores que engrandecen el arte musical ojano. La armonía que anida en su garganta embellece el florilegio de nuestra canción nacional. Escuchémosla. Y entonces, aplaudiendo, digámosle, te queremos, Ruth Angélica Villamaba. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Así que, pues estamos disfrutando, ¿verdad? Así que, bueno, a mí me gusta esta canción tanto que espero que ustedes me acompañen con las palmas. Pequeñita ciudad, vamos con esto. A ver, ¿qué? No se acuerda esta canción, ¿ah? A ver si me ayuda. Pequeñita ciudad, donde el canto florece con las rosas, mujercita de amar, de tu aire, de tu maracosta, la belleza encontró, el destino en el duro en cada esquina o no. Pequeñita ciudad, queñita ciudad, tras esta cuerda, hoy hay un jardín de amor, y de río verás. Pequeñita ciudad, por que en tus aguas, se enamoró el dolor. ¡Viva, papá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La música permite hermanar corazones, derrumbar los muros del silencio, beber juntos el agua de la fuente de arpegios y canciones. Así se conocieron Vinicio y Rafael. Vinicio, abogado de profesión, lleva en su alma y en su sangre la vena musical de su bisabuelo. Ese genio cancionero que se llamó Segundo Cueva C. Rafael, connotado maestro de juventudes, que brinda su cátedra en el conservatorio, en colegios y en la universidad. Arreglista e inconfundible de la belleza musical que impone en sus canciones. Ha producido más de medio centenar de discos de larga duración y CD digitalizados. Compositor y cantor que pese a su juventud, su arte ha sido reconocido por los mejores cantores de la provincia lojana y de toda la patria. Ambos unieron sus talentos para brindarnos sonoridades melodiosas con sus bellísimas voces. Haciendo honor a su estirpe musical, escuchémonos en tres temas de la vivencia del creador del poeta, cantor Tulumustos. Cavilando y tu prisionero. Con esta gala de artistas reafirmamos a nuestra pequeñita ciudad como capital musical del Ecuador. Con esta gala de artistas reafirmamos a nuestra pequeñita ciudad como capital musical del Ecuador. Con esta gala de artistas reafirmamos a nuestra pequeñita ciudad como capital musical del Ecuador. Con esta gala de artistas reafirmamos a nuestra pequeñita ciudad como capital musical del Ecuador. ¡Ey! ¡Muy buen aplauso! 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 ¡Muy bien! ¡Muy buen aplauso! ¡Muy buen aplauso! ¡Muy buen aplauso! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!